Una sola apuñalada en el toras y lesiones con un bloque en la cabeza recibió un venezolano en medio de una riña ocurrida en el barrio El Carmen de la ciudad de Beidupar. Se trata de Michael Jr. Rodríguez Rebolledo, quien luego de regresar de una tienda, fue abordado en su vivienda por un sujeto, el cual le ocasionó las lesiones junto con demás personas. Al momento del hecho, el afectado intentó defenderse, pero fue imposible debido al número de agresores que allí se encontraban. Las autoridades policiales fueron informadas de lo sucedido y posteriormente se trasladaron al sitio para verificar el caso. CNC Noticias Beidupar conoció que Michael Jr. Rodríguez instaurará denuncia penal en contra de los agresores que ya están plenamente identificados y están siendo buscados por la Sijín de la Policía para ponerlos a disposición de la Fiscalía. La noche de ayer me dirigí a la tienda a comprar una gaseosa y unos confites, unos dulces para mi hija, para que compartamos y pudiéramos ver la novela como todos los días hacemos. Cuando de pronto se me acerca Ronaldo Guerra junto a su hermano Jürgen Guerra, los cuales comenzaron a amedrentarme, amenazarme, decirme que soy un chismoso, que yo soy quien los está difamando. No es para un secreto, para nadie, que ellos son los que azotan el barrio, los que azotan la cuadra donde estamos viviendo. Esto es calle 18V, barrio El Carmen. Mi dirección se encuentra en esa misma calle donde ocurrió todo. Él quiso quizás darme miedo o de manera que yo, como las demás personas, sintieran miedo hacia él, lo cual no fue así. Yo quise enfrentarme a él como un hombre a puños, a golpes, como se hacen los hombres.